¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, momento de iniciar la otra opinión, unos minutos, una disculpa, como siempre, pues andamos, lo que coloquialmente decimos todos, en chinga, les ofrezco una disculpa, bueno, ya estamos aquí, lunes, inicio de semana, arranque de actividades, una semana bastante movidita, por cierto, hace un rato me pusieron una madriza, me mandaron varios cientos de troles, o de bots, como usted quiera, simplemente porque en la página nuestra, se puso una nota en donde decía que era un equipazo el de campaña de Meet, se pusieron verdaderamente como enloquecidos, pero bueno, ya sabe, mucha lana detrás de todo eso. Bueno, rápidamente, hoy tenemos cinco temas, uno, el escándalo del narco en la UNAM, mire, Tomun se hace güey, porque todo mundo sabe quienes venden, todos se benefician, tengo amigos que trabajan en los sindicatos, y que los sindicatos tienen su tajada, se hacen güeyes. Hay muchos trabajadores que saben bien quiénes venden, cómo se vende, dónde se vende, y además, le digo, se benefician. El rector lo sabía, los últimos rectores, todos lo saben, hace 40 años, la UNAM es el reino de la venta de drogas, y hoy se sorprenden, porque hubo una balacera ahí y se mataron. No, no se hagan tontos, ¿sí? Hay una palabrota para definir eso que pasa en la UNAM, pero todos se hacen güeyes. Vamos a hablar del tema, tema dos, el votante idiota. Es el tema de mi texto de hoy en Milenio. Bueno, aquí lo que queremos decirle, no es, el que se lo tome como un insulto, pues es su problema. Lo que queremos decirle es que nos quieren ver la cara de idiotas, porque el tema de la corrupción se tiene que combatir desde que son candidatos, no cuando ya siguen a ser presidentes. O sea, todo el tiempo son ratas, tramposos, mentirosos, y ya cuando van a llegar ya van a ser puros, no mamen, esa es una gran mentira. Por eso, los que les creen a esos mentirosos son los idiotas, ¿no crees? Bueno. Luego, cuestiona el Washington, ¿cuál es el Wall Street Journal? Perdóneme, Wall Street Journal, la ética y la transparencia de Romo, este empresario tramposo, tranza, trácala, que anda cerca del observador. ¿Esos son los honestos? No. Le digo, mire, tienen que ser honestos antes, durante y después, ¿sí? Porque si no, no están tomando el pelo. ¿O no? Bueno. Vamos a hablar de ese tema también. La falsa polémica sobre la bandera al revés. Uy, no, 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 ayer hubo de todo. ¿No? No faltaron los idiotas que dijeron, el ejército está en contra del presidente. Fue una tontería, una torpeza, la han cometido varias veces. Una ocasión en el Zócalo, no recuerdo cuál fue, también un escándalo, igualito. ¿Sí? O sea, todo mundo tiene o comete equivocaciones. El presidente lo tomó, dijo, a ver, aunque esté al revés, sigue siendo nuestra bandera, chingueso, punto. Bueno, vamos a hablar del tema. Tema 5, columna de Rubén Cortés y Tulecresa López Obrador. Ayer hubo una columna, en Milenio, que tuvo un trancazote. ¿Es el mismo tema? No, de esto, una señora, una señora, fue la más leída ayer. Ahorita les digo cómo se llama. Que hacen el siguiente planteamiento, yo sí le creo, dicen, lo mismo dice Rubén Cortés a López Obrador, pero no porque le crean que está, Fernanda de la Torre exactamente, no porque le crean que dice la verdad, no. No, sí le creen porque toda su locura las va a llevar adelante. Es una muy buena manera de agarrar el tema de las tonterías de López Obrador. Vamos a hablar también de este tema. Bueno, rápidamente, vámonos con el primer asunto. Mire, de julio de 2017, perdón, en julio de 2017, la UNAM reforzó la seguridad con rejas y cámaras de videovigilancia en zonas que identificó como vulnerables y donde apenas este viernes dos hombres murieron tras una balacera. Se hacen de idiotas, señores de la UNAM, porque los primeros solapadores porque les dan lana a los narcomenudistas son los del área de vigilancia. Hay un video que, letra roja, esta página que ya le he platicado muchas veces, lo subió ayer otra vez, hace más de un año lo subió, un video donde está la patrulla y los narcos ahí alrededor, los dealers, quienes cuidan a quien, se hagan tontos, rector, no se haga usted tonto, no somos idiotas, los ciudadanos y tampoco los universitarios. La máxima casa de estudios gastó 9 millones 206 mil pesos en el verano pasado, en la zona donde se han documentado venta de droga dentro de la propia universidad. Tras el escándalo del viernes, este que le digo apenas el viernes pasado, el rector Enrique Graue dijo asumir toda la responsabilidad, no más faltaba, toda la responsabilidad por el efecto colateral, así le dice, efecto colateral, no se haga tonto, rector, usted tiene gran parte de la culpa, porque la autonomía universitaria es para la cátedra, no hace de la universidad un territorio libre, sin ley, en donde la fuerza más grande o más poderosa, que son los narcos, controlan todo, no sea tonto, o que cree que somos idiotas. En conferencia de prensa este sábado, el rector Graue advirtió que no permitirá que las fuerzas policíacas y militares entren a la UNAM, pues entonces no esté lloriqueando y declare a la UNAM que es un estado libre, soberano e independiente. No sea tonto, el estado mexicano, el estado, ¿sí?, tiene el derecho y los ciudadanos tenemos la obligación de exigirle que actúe en esas zonas como la UNAM. Nada, ni siquiera la autonomía universitaria, que esa autonomía concebida originalmente como el derecho de que la cátedra sea autónoma, no le hace, no le permite que sea un territorio sin ley. En el itinerario político de ayer dijimos que desde hace cuatro décadas la UNAM es paraíso de la droga de todo tipo y para todos los bolsillos. En esos años, desde hace 40 años, los rectores lo han sabido y lo han ocultado. En todo este tiempo también ha existido complicidad e impunidad, ya que mientras los sindicatos universitarios se benefician del negocio, esto ya se lo dije, bueno, pues todo mundo feliz, ¿por qué? Pues porque ahí, mire, los chavos, ¿no? Todos los que le meten a la droga, que son miles, están felices, ahí nadie les dice nada. El video que le platico llega a una chava y le dice, oiga, necesito golden, es la motita más carita, ¿no? Colita de conejo. Ya sabe usted a lo que me estoy refiriendo, ¿no? ¿A poco no? Y hace usted su churro ahí tranquilamente, ¡pum! ¿Qué quiere una grapa? Lo que quiera, encuentra lo que quiera. Además de ser la máxima casa de estudios, la UNAMN es el mayor mercado de drogas, con decenas de miles de consumidores cautivos. Mire, le meten desde estudiantes, maestros, directivos, yo conozco a muchos, usted también los conoce, no nos hagamos idiotas, ¿no? ¿A poco no? Mire, todos hemos estado en una escuela, todos tuvimos cuates, todos tuvimos al tonto de la escuela, al tonto del pueblo, todos al gordito, ¿no? Todos al pentonto, ¿a poco no? Y todos al que se mete todo, al metódico, por eso les decíamos metódico, porque se meten atascados, que son, bueno, ¿a poco no? Y luego usted lo ve que anda de funcionario público, de candidato de morena, y con su churrote o con sus, ¿no? Ya sabe, con la nariz así toda floreada. Y luego le dicen, ¿qué te pasó, güey? No es que me hicieron una composición de mi naricita, no mames, güey, pues se la queman de tanta madre que se meten. ¿A poco no? ¿Para qué nos hacemos tontos? Le mete todo mundo en la UNAM. Pero además ahí llegan, todos conocemos cuates, de universidades privadas, les encanta ir ahí, pues porque ahí hay de todo, y barato. ¿A poco no? Y llega todo mundo. Y el señor Graue, el rector, ah, no, no vamos a permitir que entre. Ah, bueno, pues entonces mejor convierta a la UNAM, señor Graue, ¿sí? En el mercado más grande de droga, y ya, se acabó la chingada la escuela, y lo demás. ¿Sale? Pues no mame. Le decía que, ahí está el escándalo, hace unos días, el día que tomó posesión, hace más de un año, el día que tomó posesión Graue, uno de los maestros, eso lo publico yo ayer, en mi columna de ayer, en Milenio, uno de los maestros le dijo, oiga, rector, ya dejémonos, así se lo dijo, ya dejémonos de hacer tontos, todos sabemos que aquí se meten todo. Ya hay que parar eso. Y bueno, ayer, fíjese nada más, el control que tiene ese rector, que él ni cuenta se dio de esto, ¿sí? Ayer en el juego, Pumas, ¿quién era? Chivas. Chivas, Pumas Chivas, antes yo iba y, pero pues ya, ya no voy porque me mientan la madre. Pusieron este, mire, en el, en el, ¿cómo se le llama? En la pantalla gigante de ahí, de, de la UNAM, del estadio olímpico, pusieron, fueran arcos de la UNAM, y luego le van y le preguntan, oiga, rector, no mames, ¿cómo pusieron eso? Yo ni cuenta me di, yo no sé, no mames, ¿de veras el rector no entiende esto? No, no tiene control, no, pues pinche rector, que se vaya, ¿no? Y luego apareció esta otra, esta fue viral ayer, y esta también, ahí le va, tiene el, el emblema, ¿no? De las dos águilas, este, o el águila bicéfala, de dos cabecitas, y luego dice, por mi raza hablará el espíritu, y todas estas, ya sabe qué, no le digo que es una mamá, porque se me van a poner locos, y dice lo siguiente, si compras, consumes, o distribuyes drogas, en instalaciones universitarias, eres el culpable, directo, de los problemas de inseguridad, tómala cabrón, es lo que yo les dije, y lo que les he dicho, desde hace mucho tiempo, ¿cuántos de estos güeyes, que se meten todo, se ponen a gritar, ah, pinche gobierno, y son los primeros, que le echan, leña, su dinerito claro, a los narcos, ¿cuántos? ¿o cuántos, conoce usted, que son trácalas, mire, el otro día, me tuve un pleito fuerte, con un grupo de empresarios, que ninguno paga impuestos, y hoy estoy de güey, oigan, hay que pagarle, no, de madre, que chico, no, bueno, o sea, pura rata, en todas partes, empezando en la UNAM, empezando, señor rector, por toda su gente, que está ahí cerca, no se haga tonto, ¿sale? ¿quién mandó a escribir esto? ¿quién lo distribuyó? ¿quién lo pagó? ¿quién lo escribió? ¿fue el rector? ¿y por qué no pone orden? Empezando por las patrullas esas de seguridad, que son unas ratotas, la UNAM ha dejado de ser uno de los lugares más seguros del país, por tus decisiones, o sea, por los narcos, por los consumidores, que son casi todos, se hagan tontos, mire, desde el más pinchurriento alumno, que no tiene ni pa'l camión, pero se compra su mona, ¿sabe cuánto cuesta una mona? Cinco pesos, y ahí van caminando, se ahorran el camión, pero ahí van en chinga, hay los besitos que parece que se los va a llevar el aire, así quedan los güeyes, pero bueno, dice, la UNAM ha dejado de ser uno de los lugares más seguros del país, por tus decisiones, las de los consumidores y distribuidores y demás, no mereces tener número de cuenta, por poner en riesgo a la comunidad, toma la güey, esto lo hizo el rector, le faltan al rector, no lo hizo él, no mereces tener protesta, no mereces tomar protesta, de tu título universitario, porque ya es incumplido, efectivamente, ataquemos el problema empezando, en nuestra comunidad, no más narcomanudistas en la UNAM, supongo que son los mismos, que hicieron esto, y si el rector Graue dice, no sé ni tengo idea, es un güey tonto, que se tiene que ir, chingar a su madre, y que llegue uno que tenga de esos, para poner orden, ¿sale? o no, Facebook, soy Jelt Lagunas, señor alemán, ¿qué le parece el escándalo de la UNAM? es muy claro que tienen adentro, sus tiendas, y bueno, esos que toman el, ¿cómo se llama el auditorio? Justo Sierra, se hacen tonto, bueno, es Chere Guevara, mis de esos, porque es el Justo Sierra, pura rata, pura rata, narco y todo eso, ah, no, pero los dejan, son intocables, piche rector no puede, no tiene, ya sabe qué, entonces hay que correrlo, y que venga otro, ¿no? Le decía Sol, Jelt Lagunas, señor alemán, ¿qué le parece el escándalo de la UNAM? es muy claro que tienen adentro, sus tiendas, y nadie sale a dar la cara, una vergüenza, y el rector no existe, claro, le dan, ya sabe, Claudia Sillade, no solo Grau es responsable, sino los rectores que le antecedieron, y navegan con bandera de tontejos, tiene toda la razón, mira ese señor, ¿cómo se llama el que, de la fuente? Yo lo conocí, al principio tuvimos buena relación, y luego cuando lo empiezo a criticar, puta, se puso como loco, el doctor psiquiatra, le decía yo, ya se acuerda de la canción esa, ¿no? Bueno, se puso como loco, pidió que me correran del universal, nada más para que vaya viendo quién es, ¿no? Esos son, como diría aquella consigna, esos son los que irán al paredón, Carlos Flores, saludos, esperando al dentista, pero no me pierdo tu programa, cuidado, no lo van a dejar sin dientes, Hueldo Aguilar, saludo Ricardo Alemán, desde Chihuahua, ya, díganos cuál es el bueno, pero el bueno para nada, o cómo, todavía no sabemos, por cierto, hoy Meade presentó su equipo de, de trabajo, su Dream Team, se le llama, su equipo ideal, su equipo de ensueño, y la verdad es que está fuerte, pero bueno, eso lo vamos a platicar mañana con calma, Taquer Sarazúa, Taquer Sarazúa, enseña a la chairisa cómo orinan las arañas, saludos Ricardo, ahora dígale, damos una, una clase, Fabiola Torres, excelente de Ricardo Alemán, ya la chairisa, atentos a tu opinión, próximamente ya serán felices por decreto, es cierto, Estefan Adriano, hola, si te veo en la calle, para charlar sobre política, me invitarías un cafecito, y una torta, a mí, y a mis ocho cuates, que quieren escucharte, por supuesto, que sí, nada más no me vayan a empezar a insultar, porque los mando a chingar a su madre, neta, hace rato, venía un cuate, de verdad, y me vio caminando, y me dice, ya saben, maleducados, entonces, a mí me hacen así, yo no volteo, entonces ya me dijo por mi nombre, entonces ya volteo, y me empieza a decir de cosas, ya sabe cómo le respondí, ya se lo imagina, Jorge Gilberto Balboa Junco, un saludo desde, ¿qué? Vic, Berkeley, Berkeley, don Ricardo, son los chairos, y nosotros con usted, vientos, Twitter, suscrí, saludos a todos, menos a los chairos, groseros, son bien groseros, me dijeron cosas feas, y entonces, pues ya sabe que yo, como estoy bien mudito, y mejor se fue corriendo ese güey, Alberto Rims, saludos respetuosos, aunque no coincidamos al 100, en las ideas, bien, a ver, ese es democracia, es usted un demócrata, hay personas con las que yo coincido el 1%, y respeto su opinión, y no le estoy mentando la madre, ¿vale? Carl de Folu, si eres periodista, que tiene que andar comentando el apoyo, no, bueno, fíjese nada más, a ver, ¿cómo se llama? Carl, ha de ser, ha de ser bot, ha de ser bot, dice, si eres periodista, ¿qué tienes que andar comentando del apoyo a un candidato? Mira, Carl, no sé qué mamada, eres un ignorante, y un imbécil, no merecía siquiera que te contestara, pero lo voy a hacer por respeto, en el periodismo, hay géneros periodísticos, hay un género que es noticia, hay otro género que es entrevista, hay otro género que es reportaje, y hay un género que se llama de opinión, eres un ignorante, aquí hacemos, lo digo desde el principio, todos los días precisamente para gente imbécil como tú, esto es un espacio de género de opinión, y yo puedo opinar, porque ese es el género, al que me dedico, vertis bonita, la UNAM en el auditorio justo cierra, es un semillero de delincuentes, ratas y todo lo demás, amigo Pedro Plaza, saludos desde la tierra del huachicol, Puebla, tengo un amigo poblano, que dice, ya me voy al huachicol, se va cada semana a su pueblo, así ya lo agarraron de chunga, está bien, bueno, le repito para que, si hay alguien también que no ha entendido nunca nada, de lo que aquí decimos, aquí hacemos periodismo del género de opinión, el género de opinión es eso, opinión, yo solamente doy mi opinión, así como todos tenemos derecho a dar una opinión, ser periodista, como este tonto, no significa no opinar, si yo soy un reportero, solamente reporto, si soy un articulista, doy una opinión en mi artículo, si soy un columnista, doy información y opinión en mi columna, ya, no cobro nada por estas clases básicas de periodismo, son de gorra, bueno, rápido, vámonos al segundo tema, el votante idiota, de seguro este que nos está preguntando, que por qué opinamos si somos periodistas, ha de ser de estos votantes idiotas, de taxi, mire, de verdad quieren una cruzada contra la corrupción, los miles de empresarios, que por todos los medios, y en todo el país, se niegan a dar facturas, de estos hay miles, ya le he platicado que aquí somos una empresa, entonces todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ser movimiento de lana, se hace con factura, para pagar los impuestos, con los que todos nos beneficiamos, bueno, yo voy a algún lado aquí a la esquina, y compro lo que sea, y le digo, oiga a ver mi factura, no ni madres, no tengo factura, se va a tardar tres meses, no chinga tu madre, qué les pasa, me la tienen que dar de inmediato, bueno, así como ese, hay miles y miles y miles de empresarios ratas, de veras esos quieren, que se acabe la corrupción, no mames, no sean farsantes, quieren honestidad, cientos de estudiantes, de la UNAM, del Poli, de todas las escuelas, incluidas las escuelas privadas, que se roban los exámenes, si, si son ratas, no se hagan huelles, mire, le voy a platicar una cosa que es muy fea, de veras es muy fea, y yo asumo, ya la voz me está yendo, asumo la responsabilidad, hay materias, en las que yo era muy bueno, no le voy a decir cuáles, para que no me estén, moliendo, y yo hacía exámenes, y los cobraba, eso es corrupción, por supuesto que sí, no, bueno, de eso en las universidades está lleno, hay chavos, bien, chingones, que cobran, en serio, usted les dice, bueno, yo conozco a algunos que han hecho su maestría, y llegan y le dicen a un maestro de la UNAM, y de cualquiera, una lana maestro, y los maestros dicen, claro que sí, a ver, de qué tamaño quiere su maestría, de 20 páginas, de 40, de 400, cáigase con la lana, y ahí están los maestros, haciendo la maestría, el trabajo, pum, ahí está, y ellos mismos lo califican, no, pinches ratas, ¿a poco no? esos quieren realmente que haya fin a la corrupción, ¿con qué cara estos tramposos que le acabo de comentar? Dicen, pinche gobierno rata, pinches partidos ratas, ¿con qué cara? ¿con qué cara, señores? esos son los votantes idiotas, ah, pero está del otro lado, los políticos, los partidos, y los candidatos, mire, ¿cuántos partidos políticos ponen a sus candidatos en plurinominales? porque si los ponen a votación abierta, no van a votar nadie por ellos, el chapo Guzmán, este, ¿cómo se llama? perdónenme, ¿cuál chapo? el napito, no, bueno, ya se sabe, todas esas ratas que puso Morena, y que han puesto el PRD, y también el PAN, y también el PRI, todos lo han puesto, quieren solaparlos, esos quieren que acabe la impunidad, y la corrupción, no mamen, Ricardo Anaya, oh, esa rata gorda, o sea, hoy es corrupto, y cuando ya sea presidente, ya no va a ser corrupto, no mamen, ¿de verás? ¿sí? Andrés, Andresito, nunca ha trabajado, nunca ha pagado impuestos, cuando sea presidente, ¿va a pagar impuestos? ¿con qué cara piden el voto? ¿y con qué cara van a votar por él? las ratas, no, esto es parte del corazón, del problema, como una sociedad corrupta, quiere, a políticos impolutos, no mame, no sean contradictorios, esa es una mamada, de la cabeza de nuestra sociedad, ¿a poco no? bueno, ahí se lo dejamos, a ver si tenemos comentarios, por cierto, déjeme decirle que tenemos fotos nuevas, todas están vestiditas, porque dicen que en Roma está nevando, Facebook, César Montes, excelentes opiniones, señor Ricardo Alemán, la verdad, lo respeto, porque es de los pocos que tienen los de esos, pantalones, dice, claro, por supuesto, para decir las cosas como son, Gilbert Alberto, la irresponsabilidad del rector, es decir, al decir que no se militarizará la UNAM, y el Estado de Derecho, ¿dónde queda exactamente? ese es el tema, solo por ser autónoma, es sinónimo de impunidad, y pone un hashtag, fuera el rector, pero no le ponga solo el rector, fuera el rector Graue, ¿no le parece? Bueno, Francisco Dávalos, Eguilús, saludos don Ricardo, excelentes comentarios, gracias a patear traseros, bronceados, hoy vi, venía por ahí caminando, por donde me insultaron, y había un güey que traía una playera, que decía, es de esas playeras, yo la vi hace como 50 años, decía, las leyes y los huesos son para romperse, dije, oh, le alegre, estos son como de López, no quieren regresar a los años 50, Elizabeth de La Paz, Villegas, Zahid, órale, bendecido día, señor Ricardo Alemán, los saludamos con afecto, nos reunimos a verlo, chido, mándeme una foto, y escucharlo con atención, desde La Paz, un gran saludo para todos, allá en Baja California Sur, Fer Sánchez, saludos, máster, cómo andará el negocio en CEU, Narco, y la cobrada, en las, ándele, los estacionamientos, cada que hay partido, comenta, ese es un, mire, yo muchos años llevé a uno de mis hijos a, ¿cómo se llaman? Pumitas a los, al juego, ya saben, ¿no? Ahí anda uno con los hijitos, ne, 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 que pichos hijos, luego salen bien güeyes, pero bueno, ni modo, en general, no estoy hablando, no estoy hablando del mío, que salió bastante abusadillo, pero sí, la mayoría, bueno, ahí andamos, ¿no? Ahí vamos al hijito y la madre, ¿no? Y bueno, para los estacionamientos, todo es una verdadera tranza, todo es tranza, igual en el poli, en el poli está igualito, Twitter, Pepe Pintos, investiga bien lo de las propiedades del pejelagarto, todas compradas en cash, y el rancho de Benchico, orale, si es cierto, hay que checarlo, tiene razón, Calva, Juan Carlos, qué manera de enredarse del bribón oportunista de Ricardo Anaya, na, 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 ese está muy bueno ese hashtag, Iván José Arriaga, los periodistas deberían difundir detalladamente lo que ocurre en Venezuela, acabo de poner, para combatir, acabo de poner un video, les puse, vean esto y luego deciden por quién votan, por cierto, tiene como 500 retuits, un video en donde aparece Hugo Chávez, así en una calle, diciendo, y este edificio de quién es de tal, expropiese, expropiese, y va a una granja, un loco, destruyeron la economía de Venezuela, y eso va a hacer López, pero bueno, José Vina Güell, buen día señor alemán, saludos desde Tamaulipas, un abrazo, le mando un fuerte abrazo, ARC57, señor alemán, les escuchamos y vemos desde Baja California, también les mando un fuerte abrazo, Matamampa, perdóneme, Mapa, Tía Aragón, las verdades de la droga, calaron, no están bien bravos, ayer que manté la columna, y hoy de los votantes idiotas, pero bien enojados, bueno, es su problema, tienen dos problemas, primero, que se les baje el enojo, y luego volverse a enojar, o no era así, bueno, Mapa y Tía Aragón, las verdades de la droga, calaron, ahora se meten narcos, se meten narcos a la transmisión, órale, bueno, por lo pronto, déjenme mandarles a todos esos que están bien enojados conmigo, ahí les va, la dosis, esta no es verde, tampoco es grapa, pero seguro les va a gustar, ¿no? Y a los gringos de allá de, ahí está, Chile de, estrellas y las barras, no es albur, votante idiota si ya, ¿verdad? Bueno, vámonos con lo que sigue, por cierto que Ricardo Anaya, hay un video donde, ¿cómo se llama el senador? El panista, Javier Lozano, le pone una madriza a Anaya, ya ve que Anaya sacó un video ahí, como retrasadito mental, o sea, no le da para explicar lo que, tiene que usar un pizarrón, pues porque no le da, bueno, aquel que tiene buena dicción, y ideas claras, no necesita un pizarrón para explicar, ¿vale? Bueno, pues entonces el otro Lozano, el senador Lozano, expanista y ahora colaborador de MIT, dio unos datitos bien buenos, adivine, quién era el socio, de la empresa esta, que le compró a Ricardo Anaya, era el chofer del transa este, que andan persiguiendo, y la otra socia, era su secretario, de esas empresas, ¿qué hacen, no? Que crean una empresa al vapor, y le dicen al chofer, fírmale cabrón, y a la secretaria, a ver, fírmele, y no saben ni qué firman, ya ese chingo, nada más para que vean el tamaño de la tranza de Ricardo Anaya, pero bueno, ahí anda Diego Fernández de Ceballos, haciendo la defensa legal, pero mire, lo primero que nos debería de decir Diego, mi querido amigo Diego Fernández, que un tiempo fuimos, se enojó conmigo, y nos dimos una madriza, luego ya nos reconciliamos, y espero que no nos volvamos a pelear, le mando un saludo, pero querido Diego, no defiendas lo indefendible, Ricardo Anaya es una rata gorda, a ver si pronto podemos platicar, para qué, bueno, cuestiona el Wall Street Journal, un periódico norteamericano, es el más importante en cuestiones económicas, o de los más importantes, no el más de los más importantes, cuestiona la ética y la transparencia del señor Romo, ¿cómo se llama Arturo Romo? Alfonso Romo, uno de los empresarios que anda de cabecera de López Obrador, una rata, ese señor estuvo en el Fobopro, y en su momento López lo criticó, pero luego le dio lana, y entonces ya se le olvidó a López, ¿cómo ve? perdón, ya no voy a decir López, porque me van a decir que es racismo, Alfonso Romo, el coordinador del proyecto de nación del señor Andrés Manuel López Obrador, no es el mejor ejemplo de ética empresarial, pues al menos una operación con su empresa Seminis, dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia, y la responsabilidad ética, adivine quién dijo esto, oh, es una chulada, lo anterior ha sido dicho y comprobado, con antelación en este espacio, y en esta ocasión, el diario estadounidense de Wall Street Journal lo confirmó, el texto de este periódico, de Wall Street Journal dice, ¿cómo hacerse rico rápido en México? En el año 2002, Romo fue expresidente del conglomerado mexicano Sabia, también fue presidente y director general de una empresa llamada Seminis, que producía semillas y era propiedad en un 75% de Sabia, y cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York, Seminis creció, pero bajo presiones de endeudamiento, en diciembre de 2002, Sabia firmó una carta de intención no vinculante para vender la empresa a la firma de capital privado, con sede en California, Fox Piney, Romo vio como esta, como la mejor opción para lidiar con la pesada carga de una deuda de Seminis, su empresa original, se dio un proceso interno para definir el precio para las acciones hasta 50% superiores al precio de mercado, al día anterior de la publicación en la carta de intención de venta, es decir, cuando usted tiene una empresa en la bolsa de valores, manda una carta y dice, voy a vender, y pone el precio, bueno, pues este hizo trampa, tramposos como ya le acabo de platicar de los empresarios, trácalas, de esa manera solo Romo y sus afiliados debían ser accionistas permanentes, el asunto no quedó ahí, el acuerdo de Fox Piney, la empresa, se cerró el 29 de septiembre de 2013, de 2003, perdóneme, y el 22 de enero de 2005, Romo y Fox Pine firmaron un acuerdo y plan de fusión con Monsanto, Monsanto era otra empresa que también hacía semillas, esto se valoró en 1.500 millones de pesos en efectivo, y asumió deuda más un bono de rendimiento de hasta 125 millones pagaderos a una compañía llamada Marinette, propiedad de afiliados de Romo, cruzando fichas y fechas, Romo, sus afiliados y Fox Piney comenzaron a negociar la venta a Monsanto, más o menos un año después de comprar Seminis, esto les dejó una ganancia de 950 millones, mire hicieron trampa, son empresarios depredadores, ese señor Romo está apoyando a López Obrador por eso, porque es una trácala, es una rata gorda, ¿tiene dudas? ahí están los periódicos gringos, los periódicos mexicanos, etcétera, etcétera, el propio López Obrador acusaba a Romo de ser un tramposo en el Fobaproa, hoy ya como le dio lana, ya se le olvidó, y entonces calladito se ve más bonito, ¿no? ¿Usted se imagina un peje lagarto con el hocico cerrado? Me refiero a los animales, los pejes lagartos son reales, por cierto, ¿sabe usted cómo se comen a los pejes lagartos? Mire, agarran al pez, que es como lombriz, bueno, es un así gorda, un pescado, con signos de lagarto, y entonces con un palo, lo ensartan así, pum, y luego pum, pum, lo pelan, y luego lo ponen en la lumbre, y dicen que es bien rico, ¿no es albure? Daniel Hornelas de Facebook, en la UNAM tienen el olfato destruido para detectar marihuanos, no, bueno, camina usted por las islas, camina usted por casi toda la UNAM, y no puede detectar, aquí están vendiendo golden, aquí están vendiendo colita de conejo, acá están vendiendo de la chafa marihuana de Oaxaca, netas, se vende de todo, Silvia, reentería, Abel, Abel, y esos son los que ladran tanto la libertad de expresión, y quieren tumbar páginas porque no piensan como es, ya nos han tirado varias veces, la página letra roja se la acaban de pum, para abajo, y tenía chorro de seguidores, Marcela Santibáñez, claro, en Oaxaca, AMLO ya prometió repartir propiedades que tienen dueño, claro, igualito que ya sabe quién, Paco Lin Corral, lo has dicho exacto, lo has dicho exacto, esta sociedad o su ciudad corrupta se hace llamar honesta, ¿cuántos de los que vienen a mentar madres aquí lo hacen? tiene toda la razón, desde el internet, que se roba al vecino, mire, yo conozco cuates que se roban el cable, mire, esta es una historia que no tiene madre, de verdad, hace unas semanas, un tipo compró una propiedad, entonces cuando usted compra, lo obligan, el notario, a que lleve recibos de luz, de agua, de todo, y entonces le dijeron, oiga, los recibos de luz, y le preguntaron al que estaba vendiendo, le dijeron, oiga, los recibos de luz, no, pues yo nunca he usado luz, ay no mame, pues que no tenía, no usaba nada de luz, no, y entonces, estaba siempre oscura, nunca usó calentado, nada, y dice no, y entonces el que iba a comprar, dijo, a ver, esto está muy raro, y fue a la propiedad, y que cree, que esta rata que estaba vendiendo, estaba colgado con un cable, sacaba el cable, y lo metía al medidor de su vecino, y así estuvo como 10 años, pinche vecino pagando la luz, del otro güey, no, bueno, es verdaderamente, ah, pero el que estaba vendiendo, es de esos típicos, pinche gobierno, no, Miguel Ángel Hernández Gómez, maestro, y para qué le explicó al PGBot, seguramente es inútil, tiene tal razón, tiempo perdido, pero bueno, una explicación que yo espero que otros les haya servido, Arturo, te, sí, ¿verdad? Te, tú, tú, primero que dejen de comprar drogas, antes de pedir que salga el narco, mire, si todos dejan de consumir, pues por supuesto que se van, porque a dónde, ¿no? Si sus crisis se roban la luz, el cable, los exámenes, pero sí exigen que no haya corrupción, son incongruentes e inmorales, no tienen vergüenza, Ingersuk, ojalá y se acabaran los resentidos a los que no les dieron, y ahora, pues si fueran contra el gobierno, tiene razón, Alberto Cuevas, si gana AMLO, lo primero que va a hacer es autonombrarse presidente vitalicio de su rancho, sí, yo también lo creo, bueno, rápidamente, falsa polémica, hijo, todavía nos faltan dos, falsa polémica, sobre la bandera al revés, mire, el 24 de febrero, apenas hace un par de días, se conmemoró el día de la bandera, motivo por el que el presidente, como lo hace cada año, y todo lo han hecho todos los presidentes, encabezó una ceremonia, en la que se rinden honores a este lábaro patrio, dicen que la bandera mexicana es la más bonita, y bueno, pues como, la ceremonia no salió como se esperaba, y pues la situación produjo todo un desmadre, todos se pitorrearon del presidente, del ejército, y hubo algunos, yo lo vi en redes sociales, algunos que empezaron con la mamada, que ya ven, el ejército está enojado, y por eso volteó la bandera, y pues no mamen, no mamen, mire, si hay una institución, que se cuadra, pues es el ejército, la marina, y la policía, no digan tonterías, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando la bandera monumental, fue levantada, e izada, en el asta, por los activos del ejército, todos los presentes, y medios, se percataron, que estaba al revés, el escudo nacional, pues estaba de cabeza, dicho error, resultó ser, responsabilidad, del estado mayor presidencial, institución encargada, de organizar, esta ceremonia, cada año, en el campo Marte, y bueno, esto, hay un audio, un video, en realidad, que tiene audio, en donde, están subiendo, y uno de los marinos, responsables, dice, en la madre, espérate wey, está al revés, y que empiezan a hacer, sus necesidades, mire, ha visto usted, alguna vez, cuando dicen la bandera, llegan los marinos, o los militares, dependiendo, con un, la bandera enrollada, así, y la van cargando muchos, cada uno, un pequeño trozo, y entonces la ponen, y empiezan a amarrarla, y luego ya le jalan, nada más que el wey, que iba hasta atrás, se dio la vuelta, y de ahí la amarraron, entonces, la bandera queda al revés, ¿qué significa eso? debiera de ser algo que, o sea, ¿cuál es la trascendencia? ¿usted cree que es algo importante? es un error, y ya, se acabó, y que se sancione, si hay un responsable, chingar a su madre, punto, ¿no? ah, pero no, puta, si son un gran mega, ya casi querían que renunciara, Peña Nieto, no, verdaderamente estamos, mire, les voy a recomendar, un texto, de Mario Vargas Llosa, que se llama, ahí, la, corrección política, se publicó ayer, por cierto, a ver si lo tenemos en la página, a ver si lo subimos a la página, lo vamos a subir a la página, de la otra opinión, está en el país, usted lo va a encontrar, sin ningún problema, se llama la corrección política, y Vargas Llosa dice, exactamente, lo que hemos dicho aquí, veinte mil veces, que aquellos que creen, que tenemos que ser políticamente correctos, que tenemos que hablar correctamente, lo único que están haciendo, es cancelar nuestras libertades, ¿sí? el otro día vi, una, un tweet del Conapred, y decía, no puedes decir, el prietito en el arroz, porque entonces estás, este, siendo, no mamen, yo si les puse, no mamen, esa ya es una mamada, o sea, ¿qué es el prietito en el arroz? ¿qué es el diferente en un grupo? ¿y qué es un prietito, un arroz prietito? ¿estamos siendo groseros con el pinche arroz? no mamen, es verdaderamente ya de locos, la corrección política, es propia de las dictaduras, no sean tontos, Facebook, Juventino Flores Moya, a Monero le quedó eso de, dime, de qué presumes, y te diré de qué caras exactamente, Iracema Lizar, Raga, debe ser, ¿no? no al pago de impuestos, Armando, dice no al pago de impuestos, no, pues no, ¿sí? es un bot, no, bueno, no, bueno, es bot ya, que se vayan al diablo, a ver, mire, así, para todos los bots que están ahí, les voy a enseñar cómo orina una arañita, ya sabe que la araña tiene así muchas patitas, ¿no? entonces empieza a subir una patita así, y luego sube otra patita así, y luego sube otra patita así, y ya, hace pipí, así orinan las arañas, Armando Soto Peña, don Ricardo, yo pienso que la autonomía de la UNAM se refiere exclusivamente a la cátedra, y no a la segunda, estoy de acuerdo completamente, la UNAM, no, Roy Robles Silva, hace unos años Calderón publicó una foto de gira por Tabasco, en la que degustó pejelagarto empinado, empinado, perdón, empanada de pejelagarto, ya ve cómo le des, neta, o sea, agarran al pescado así, por la cola, pum, bien feo, Twitter, Arturo Tetiu, Tetú, cuenta alguna anécdota de Noronha, no, el otro día, mentó la madre bien feo, no, ya no, otro día, Frank Box, la doble moral de los chairos, pregonan que nos, que nos sabemos informar, y no saben ni escribir, si están todos güeyes, Versys Bonita, en las colonias populares se roban todo, hasta los tenis de la vecina, los mismos chairos, mire, hay un video, está buenísimo, ese lo vi en, creo que en letra roja, hay un güey que está en la calle, así viendo para todos lados, y de pronto, pum, brinca, una reja, y están unos calzones, tendidos, y se lleva los calzones y sale corriendo, no, bueno, de locos, Gaby y Mac, si discrepan con sus opiniones, porque ven exactamente, mire, el que no esté de acuerdo conmigo, que le cambie, que se vaya a otro lado, no, para qué están sufriendo, vaya a ese otro ladito, sale, vámonos al último, la columna de Rubén Cortés, tú le crees a López Obrador, yo también, mire, texto, aun cuando el Instituto Electoral Mexicano, ha sido, cuando el Instituto Electoral Mexicano, ha sido readecuado, y hasta cambiado su nombre, según sus exigencias, en 2006 y 2012, López Obrador, vuelve a desconocer, las autoridades electorales, el INE y el TRIFE, no inspiran confianza, por eso nos estamos preparando, al 100, para la defensa del voto, después de esta elección, habrá en nuestro compromiso, una auténtica democracia, y ya no habrá fraude electoral, en ninguna de sus modalidades, esto dijo, en un tweet, el pasado sábado, el señor López Obrador, eso, de auténtica democracia, es exactamente, lo mismo que anunciaron, Fidel Castro y Hugo Chávez, el sucesor de Fidel, continuó en el poder, 60 años, y después, ya nunca hubo elecciones, lo mismo hizo, el señor Hugo Chávez, continuó en el poder, 20 años, y después en abril, hasta, estas elecciones, en donde se las quiere robar, otra vez, esa es la auténtica democracia, de AMLO, sin embargo, hay que concederle, que nunca, que nunca ha mentido, si gana, AMLO se perpetuará en el poder, y lo primero que hará, será cambiar nuestra actual constitución, burguesa, como él le llama, y gobernará, a mano alzada, en el Zócalo, a ver, y va a decir, como en el video, que le acabo de comentar, que va, Hugo Chávez, en un parque así, y le dicen, y de ese edificio, de quién es, de fular, expropiese, y ese de quién es, expropiese, así le va a hacer López Obrador, ya lo va a ver, por lo pronto, anunció, que si es presidente, ordenará, a sus seguidores, filósofos, antropólogos, especialistas, escritores, poetas, activistas, e indígenas, y líderes religiosos, que elaboren una constitución moral, la constitución moral, es propia, de una dictadura, usted no se había dado cuenta, si, los dictadores, son, los que hacen, constituciones morales, porque para los dictadores, el pensamiento libre, tiene que ser controlado, ok, bueno, allá usted, si quiere, eso para nuestro país, ya no tenemos comentarios, mire, le ofrezco una disculpa, no alcanzamos a cachar muchos, y además, ya se nos hizo bien tarde, casi una hora, gracias, nos escuchamos mañana, adiós.